Ya estamos en la temporada de lluvias y como siempre, casi todo el agua de lluvia se desperdicia y acaba mezclándose con agua contaminada en los drenajes y ríos. Muy pocas personas, hogares, empresas y ciudades captan el agua pluvial para su aprovechamiento. Esto se debe principalmente a la falta de planación y diseño. Las ciudades, por ejemplo, solamente tienen un drenaje en donde se mezcla el agua de lluvia con el agua de drenaje. En lugar de tener dos drenajes, uno para el agua de lluvia que lleve el agua directamente a los ríos y barrancas y otro para el agua de drenaje, la cual debería ir a plantas tratadoras antes de tirarla a ríos y barrancas. Por eso tenemos nuestros ríos y playas sucias. En los hogares y empresas no es diferente. Muy pocos tienen sistemas de captación de agua para aprovechar la lluvia guardándola y utilizándola posteriormente para riego de jardines, lavado de patios, autos o descargas de baños. Los beneficios de tener captación de agua de lluvia son menor consumo de agua, lo que significa ahorro en el pago del mismo. Se reduce la explotación de los mantos freáticos, lo que ayuda al medio ambiente. En los casos donde el agua es escasa en época de secas, se podría utilizar esta agua de lluvia para consumo humano, con los procesos de potabilización adecuados. Existen varias propuestas de expertos que se han presentado y que pueden funcionar. Ahora que estamos en época de lluvias, podría ser la oportunidad para ti, tu familia, tu empresa o tu ciudad.